Continuamos señoras y señores, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Nacidos y nacidas en el signo de Pisces. El número de la suerte, wow, puse 1525, puse 1525, pero no es 1525, es 1528, pero yo no lo puedo corregir, lo que está escrito no se borra y yo tengo que dejarlo. Entonces tengo que dejar 1525, 1528, ok. Entonces tenemos número de cuatro cifras y vamos ahora con dos cifras. 15, 52, 25. Tenemos 15, 52, 28. Al final tengo 15, 52, 25 y 28. Tengo cuatro números de dos, cuatro números pares. Vamos ahora con número de tres cifras. 152, 525, 152, 528. Entonces elimino este y entonces esto queda 152, 525 y queda el 528, el 528. Ok, entonces listo, listo, listo. Vamos a ver algo aquí. 528, listo. Ahí tiene la información para Pisces, para los amigos y amigas del signo de Pisces. Vamos a ver Pisces. Vamos con los amigos y amigas del signo de Pisces. Dos de copas. Ocho de espadas. El haz de bastos. Tú me vas a perdonar a mí. Pero aquí usted o está permitiendo que alguien juegue con sus sentimientos. O tú sabes que están jugando con tus sentimientos y lo estás aceptando. Pero aquí usted no puede seguir siendo el patio trasero de nadie. ¿Me explico? Porque aquí hay una persona por lo que tú te vas a desvivir. Y esa persona ni corta ni perezosa. Ni corto ni perezoso. Le vas a importar. Aquí copas. Tú te vas a sacrificar por el amor de una persona. Harás lo humanamente posible por el amor de una persona. Harás muchas cosas por esta persona. Sí, tú eres una persona susceptible. Tú eres una persona emotiva. Tú eres una persona susceptible, emocional, intensa. Pero aquí, amiga, amigo del signo de Pisces, hay cosas que tienes que empezar a quitar de tu vida. Tú eres demasiado sensible, empático. Tú eres un tipo de persona creativo. Tú eres soñador, soñadora, intuitivo, intuitiva. Lo que pasa es que tú tienes una profunda conexión, no solamente con el amor, sino con tus emociones. Y además, tú eres una persona autónoma, libre, independiente. A ti a veces te gusta evadir tus propias responsabilidades. Y tristemente, tristemente vas a evadir tus propias responsabilidades. Amiga, amigo, perdóname. Yo te lo tengo que decir porque tú dices las cartas. Dos de copas, ocho de espadas. Tú tienes, tú tienes que tener una relación con alguien que la estás forzando. Tú estás forzando una relación con una persona. Tú estás forzando un sentimiento hacia alguien que no es correspondido. O alguien va a forzar una relación contigo que no es un sentimiento que no es correspondido. Pisces, espadas. Veo que aquí, tú eres una persona, tú estás dando lo mejor de ti. Le estás poniendo empeño. O sea, y hay una persona que te mete el pie. Esta persona no, no te apoya. No te está apoyando. No te va a apoyar. Y hay una persona a quien usted ha ayudado. Ha sido tu amiga, tu amigo, tu confidente, tu apoyo. Esa persona cuando respira su olor no es olor, es envidia. Cuando respira su olor no es olor, es traición. Esa persona no es sincera contigo. No es honesto contigo. No es honesta contigo. Copas, oros. Usted trabaja en una empresa, en una organización y lo y lo que gana no le alcanza a usted a veces ni siquiera para poder satisfacer unas necesidades. Y tanto es así que su mente se ha vuelto muy creativa. Muy creativa. Y ha estado propenso, propensa a hacer otro tipo de negocio. a reinventarse. A hacer otro tipo de negocio. A reinventarse. Oros. Oros. Veo que aquí tienes que tener cuidado con un negocio que hagas en las próximas horas o de aquí a 24 horas. ¿Por qué? Porque no es buen momento para que tú le des cabina. Es como que el cabo a la hacha. Usted le está poniendo el cabo a la hacha. Imagínate un hacha. O sea, imagínate. Este es el hacha y este es el cabo. Fíjate. No, métele el palito. Tiene fuerza, ¿verdad? Tiene fuerza de agarre. Tiene fuerza de agarre, ¿verdad? Pero si tú lo haces así no tiene fuerza de agarre. Cuando tú le pones el cabo al hacha, esa hacha se vuelve demasiado complicada. O sea, en otras palabras, tú le estás dando poder a una persona que no lo merece. No lo sabe controlar. No lo sabe manejar. Hay una persona que cuando te ve se le siente que no le cae bien. Pero necesita de ti para que tú le ayudes o para que tú lo ayudes bastos, bastos, oros. Aparece una persona del pasado que te va a inquietar, te va a incomodar, pero a la vez quiere hablar largo rato contigo o tú con ella o tú con él sobre el amor que ustedes tuvieron en el pasado o el sentimiento que ustedes tuvieron en el pasado. Estas cartas me están hablando de que tú también vas a hacer una remodelación en tu casa. la lluvia ha afectado el techo de tu casa. Las criaturas de tu casa están haciendo que se metan animales ponzoñosos. Veo que en la calle vas a caminar y vas a tropezar con una persona que te lanza una mirada, que te lanza una mirada seductora. Va a querer como que con la mirada atraerte, llamarte y a ti te va a hacer mucho, pero mucha atención esta persona. Vas a hablar con alguien que te va a decir la vida por sus cuatro puntos cardinales, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Vas a visitar a una persona en un lugar donde vas a ver quizás personas hablando de negocios, pero negocios turbios que no te convienen, que no quieres saber nada de este tipo de negocios, oro y bastos. Sácate de tu vida a una persona que no merece estar a tu lado. Vas a sacar de tu vida a una persona que no merece estar a tu lado, que no tiene por qué estar a tu lado. Oro, bastos. Hay un pago, hay un dinero que todavía no ha llegado a tus manos. Hay un pago, hay un dinero que todavía no ha llegado a tus manos. Pisis. Cuenta 24 horas. Dame espadas. Yo por lo general no llamo espada ni me gusta mucho la espada. Depende. Hay momentos que espada es muy buena y hay momentos que espada es garrafal, catastrófico, por decirlo. Dame espadas. Copas en la salud. el emperador y espadas. A usted la van a operar o tiene que hacer tu tratamiento. Me digo, amiga, amigo, tenga mucho cuidado. Usted, el capricho, vaya a querer operarse estando bien, estando cómodo, estando cómoda, arreglado, arreglar. en la parte de tu salud. Caramba, Pisis, tú eres agua, tú eres agua y por tu naturaleza humana todo a ti te afecta a las emociones. Eres llorón, sentimental, emotivo, emotiva. Entonces, las emociones a ti te desequilibran, las emociones a ti te desequilibran. Entonces, tú necesitas respirar aire puro, alejarte de los problemas. Veo que vas a hacer una aromática, vas a tomarte una aromática, veo que vas a tratar de relajarte, caminar, hacer ejercicio, meditar, porque tienes que bajar la tensión que tienes, tanta tensión que tienes, quieres bajar tanta tensión que tienes y necesitas paz y tranquilidad en tu vida. hay veces que tú sufres de trastornos del sueño, a veces el insomnio, los sueños perturbadores, a veces necesitas descansar el tiempo prudencial para que puedas estar tranquilo, tranquila. En la parte económica, espadas, veo que gastas más dinero es lo que gastas que lo que entra a tu bolsillo, más dinero es lo que tú gastas que lo que entra a tu bolsillo, deberías ahorrar porque te viene un cambio drástico, te viene una transformación personal y te digo algo, tú vas a guardar un dinero por cuestiones de la vida y resulta, se te va a presentar un negocio, nadie va a tener el dinero en la mano, solo tú y tú vas a dar el dinero cash, contante y sonante y después el negocio del año va a ser la oportunidad para que tú abras tu propio negocio, para que tú levantes tu propio negocio, que tú hagas crecer tu negocio, que pagas, cuídese porque de verdad hay una persona a quien usted le ha delegado mucha confianza que cuando respira lo que respira es odio, cuando respira respira es mentira, cuando respira, respira es como trampa, respira es como traición, mucho cuidado que pagas. En la parte laboral te va a llegar una notificación por correo electrónico, una notificación importante donde usted ha sido elegido, elegida para un cambio, a usted hay una persona que te va a ofrecer un empleo, hay una persona que te va a ofrecer una propuesta de trabajo, hay una persona que te va a hacer una propuesta de negocios, usted va a buscar la manera de quedarse estable en el lugar donde se encuentra porque necesita aprender más, necesita aprender más, tienes que aprender más, va a buscar y aprender más en la parte laboral, usted se va a dedicar a enseñar o montas unas escuelas o montas un curso o montas un taller o darte unas clases pero tú en la parte laboral vas a enseñar a otros a trabajar lo que tú haces el cabo al hacha tú estás dándole a tu enemigo alimento para alma y al final el día que tú no estés que no hagas falta en la empresa a quien tú enseñas ocupa tu puesto y mañana el día que falta tu jefe te despide no, ya tenemos a esta persona que sabe porque esta persona le enseñó tú tienes que ser el único indispensable en tu trabajo que tú eres la que sabes el movimiento del negocio yo no enseño a nadie aprenda usted solo aprenda usted sola hay ese tipo de personas en el amor copas el colgado copas en el amor vas a conversar con tu pareja sobre una decisión que vas a tomar esto es una decisión o para mudarte o es algo que te molesta dentro de la casa o es algo que te inquieta dentro de la casa es algo que no aceptas dentro de la casa es algo que te perturba dentro de la casa o es algo que tú no quieres porque te sientes incómodo o te sientes mal en algo que tiene que ver con la casa hay una incomodidad o puede haber una incomodidad puede haber una incomodidad un amigo o una amiga mantiene una relación muy cómoda con tu marido o con tu mujer amiga prepárese porque este incompinchamiento cada rato trae problemas a tu matrimonio a tu hogar a tu familia soltero te mudas espadas sales a compartir con una comadre con un compadre hay un cumpleaños pueda que se te ocurra pasar la noche afuera tus papás van a estar preocupados preocupada prepárese porque si usted no le comentó nada a su familia prepárese porque aquí esto se pone difícil alguien menor que tú un adolescente intenta intenta ayudarte con algo que no sabes de tecnología te asesora te guía te apoya y levantas una negociación tú le vas a pedir a una persona que te ayude a cerrar un ciclo con unos documentos legales porque sientes que alguien te está poniendo tropiezos para que no cumpla tu propósito te vas a tomar las huellas dactilares porque vas a pedir un récord policial para entregarlo a una oficina pública que necesita de tu información oros divorciado divorciada vas a asumir un nuevo reto en tu vida te vas del lugar de donde nadie te quiere muchos van a pensar que te vas en la ruina muchos van a pensar que te vas en el deploro pero no te vas con los bolsillos llenos se te abren puertas en otro lugar aquí se te revela el nombre de una persona que está jugando mal contigo hay alguien que te está mintiendo tú eres intuitivo vas a descubrir una traición por parte de una persona a quien tú le dedicaste tu amor se te abren las puertas del éxito a través de un documento legal veo que te vas a preocupar con estadía en un lugar donde vas a hacer un viaje turístico vas a confiar a ciegas en una persona le vas a contar tu intimidad le cuentas por lo que está pasando con tu pareja con tu novio con tu novia con tu mamá con tu papá y esta persona suceden dos cosas o se convierte en alguien más que para alguien más importante en tu vida o simplemente va a ser lo peor de tu vida que vas a hacer contarle tu vida a alguien que no lo merece señoras y señores tomamos un descanso de 10 minutos 15 minutos agua refrescó mi mente organizó mi plataforma vamos a escoger de Tau Géminis Virgo y Pisces personas para atenderlos en la consulta no obstante hasta ahorita va Géminis perdón Géminis Géminis Tau Géminis Virgo y Libra si van esos cuatro signos para el día sábado para el día sábado vamos a sumar los like y vamos a sumar las vistas de cada signo al final vamos a tener el signo que más el signo que más visualizaciones tiene y que más like tiene voy a colocar en la mesa un paquete de sobres esa persona va a elegir el sobre en ese sobre van a haber muchas cosas muchas cosas pero si escoge el sobre principal principal amén amén que así sea es un regalo que le da nuestro programa a ustedes nos vemos en un rato para las consultas que le da que le da nos vemos en un rato Gracias por ver el video